Inicia el recorrido del reportero ciudadano por las diferentes quejas y denuncias de la comunidad en Barranca Bermeja. Un ciudadano denuncia el abandono a un gato de aproximadamente un mes de nacido en una vivienda. En cámara de seguridad quedó registrado cuando un hombre que viste camisa blanca, sudadera negra y un casco, arroja dentro de la casa el animal. El hombre pide que se controle esta situación ya que al parecer sería una nueva modalidad de abandono animal. Comunidad denuncia la presencia de caracoles africanos en inmediaciones del comando de policía del Magdalena Medio. Piden que estos animales sean controlados por la administración distrital ya que ponen en riesgo a quienes por allí transitan. Este árbol ubicado al lado del colegio 26 de marzo tiene en alerta a la comunidad. Aseguran que cuando hace fuertes vientos amenaza con caer en alguna de las viviendas del sector. Piden que esta situación sea controlada y hacen un llamado para que den una pronta solución. En Puerta del Sol, como una 6 de Barranca Bermeja, aseguran que el agua no llega en condiciones aptas para el consumo humano. Con estas fotografías buscan hacer un llamado a la empresa prestadora del servicio para que mejoren las condiciones del vital líquido. Las quejas llegaron hasta el cementerio municipal La Resurrección, en donde la comunidad denuncia el mal estado en el que se encuentran las sepulturas. Con este video registraron la maleza que tapa a muchas de ellas y expresan su temor por alguna serpiente que los pueda sorprender al visitar este lugar. Piden a la administración hacer embellecimiento y mantenimiento al cementerio. Quienes usan el transporte fluvial denuncian el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, aseguran que los puestos no están separados y hay aglomeración de personas como se ve en estas imágenes. Piden controlar la situación y hacer cumplir las normas. Si usted quiere dar a conocer su reclamo o denuncia, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestra sección del reportero ciudadano.